En Somalia una fuerte explosión ha causado la muerte de al menos cinco personas. Otras 14 han resultado heridas, entre ellas seis niños, como consecuencia de un atentado suicida con un coche bomba en un barrio del norte de la capital. El grupo terrorista Al-Sabab ha reivindicado el atentado. Según varios testigos, la explosión habría causado además graves daños materiales en los edificios adyacentes, entre ellos una escuela donde los niños acudían a prender el Corán. Su edificio ha quedado destruido. La mayor parte de los menores se encontraban en pleno recreo, lejos de la escuela, en el momento que se produjo la explosión.